Sí, la autopsia, tenemos un adelanto de la autopsia realizada por la doctora Garnica, en el cual nos manifiesta que la causa de la muerte sí ha sido el disparo de arma de fuego. También nos hace referencia a que existieron unas fracturas en la base del cráneo y lateral izquierdo, pero con una junta médica que he solicitado ayer, en el día de hoy, durante la mañana se realizó hoy, y manifestaron que la fractura ha sido provocada por la explosión del disparo. Es un disparo de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. ¿Se habla en términos de probabilidad? Sí, digamos, probabilidades en el sentido de que recién tenemos las cuestiones técnicas, que son los elementos que nos van a ir sumando a la autopsia, sumando a todo lo que criminalística trabajó en el lugar, y en base a eso podemos ya dar una conjetura final en cuanto a la investigación que estamos realizando. Pero bueno, por el momento lo que tenemos recién son los adelantos de autopsia, que era lo más importante que queríamos tener hasta el día de la fecha, para después ir sumando todas las evidencias que han recolectado en el lugar. Obviamente que este Ministerio Público, esta Fiscalía, no descarta nada, ninguna hipótesis. Hemos recibido familiares de la víctima, y hemos recibido, digamos, hay abogados que ya se han presentado como parte querellante ya en esta causa. Por lo tanto, bueno, vamos a, la semana que viene vamos a llamar a los testimonios, digamos, tanto a los dueños del campo, para que nos manifiesten desde cuándo que trabaja la persona está ahí, si era recurrente que el chico iba al monte, qué tarea específicamente se podía, se realizaba este chico. La gente le llevamos para este caso, para celebrar este caso, y en base a eso seguiremos, digamos, aportando las evidencias científicas, que es fundamental. Bien, hay algunos aspectos que hacen dudar del suicidio, la teoría del suicidio. Sí, no, no descartamos nada. Hasta el momento lo que tenemos es muerte provocada por el disparo de arma de fuego, la parafina dio positiva en la mano derecha de la víctima. Pero eso no es determinante. Exacto, no es determinante, por lo tanto, nosotros seguimos investigando todas las aristas que nos hemos presentado desde un comienzo, que tomamos intervención en esta investigación. Bien, le llama la atención también la posición en la que se lo encuentra, el lugar en el que tiene el impacto de balas. Sí, la zona, la verdad que es una zona muy compleja para la investigación, compleja para la gente criminalística que estuvo en el lugar. Se tuvo que cortar ramas, se tuvo que cortar, digamos, plantas, para poder acceder al cuerpo. Por lo tanto, era medio complejo que una persona se pare en esa situación, en ese lugar, se pare para poder realizar el disparo. Y después la posición en la que encuentran el cuerpo, el arma. Exactamente, la posición en la que encontramos el cuerpo. Pero bueno, eso va a ser materia de investigación científica en la evidencia que podamos recolectar por parte de los profesionales. Hay gente del lugar que manifiesta que veían camionetas que entraban a la noche. Pero bueno, en la zona donde él era sereno, cuidaba, era una zona prácticamente casi abandonada. No era una estancia, digamos, como se cree, que era una estancia donde se podía habitar. La verdad que nosotros nos hemos acercado al lugar y no era una zona habitable, digamos, un lugar habitable. Bueno, él se quedaba ahí, él dormía, cuidaba, tenía unas 30 cabezas de ganado, cuidaba al dueño, supuestamente, de los animales. Pero bueno, lo que... ¿En realidad era solo crianza? ¿No era ni para comercialización? Bueno, eso es lo que hasta el momento lo vamos a descubrir, digamos, una vez que tomamos testimonial de los dueños del campo. ¿Y la estancia en estado de abandono, me decía? Sí, una estancia bastante grande en la cual no tiene productividad, digamos, en ese tipo de campo.